Respecto a la nueva ley 1801, que es el nuevo Código Nacional de Policía que entrará a regir a partir del 2017, el Comando del Departamento de Policía de Santander se encuentra realizando la socialización de este en todos los distritos, entre esos el primer distrito que le corresponde al municipio de San Gil y una parte de la provincia de Guanenta. Y al municipio de Charalá, hablando de distritos de policía, los cuales estamos siendo capacitados por parte del Comando del Departamento conforme al nuevo Código Nacional de Policía, para que de esta manera en el momento que comience a regir y comencemos ya a funcionar conforme a este código, pues tengamos pleno conocimiento de lo que allí está estipulado y obviamente cómo darlo a conocer a la misma ciudadanía y cómo enfocarlo para generar una buena convivencia y generar sanas costumbres dentro de los ciudadanos, que es lo que busca este Código Nacional de Policía y de Convivencia. Luego de que todo el cuerpo de policía ya esté capacitado, ellos entrarían a socializarlo con la comunidad interesada. En estos seis meses de plazo que tenemos, por decirlo así, antes de que el código ya comience a regir a nivel nacional y podamos ponerlo en funcionamiento, se van a tener tres meses, los cuales tenemos para capacitarnos y los otros tres meses de fin de año los vamos a implementar teniendo en cuenta que se van a realizar aplicaciones de este mismo código pero en una forma preventiva. De esta manera se va a comenzar a acostumbrar al ciudadano, en este caso al ciudadano sangileño para que sepa cuáles son las normas que vamos a comenzar a corregir y al mal comportamiento de aquellos ciudadanos que infringe la buena convivencia del municipio. ¿Cómo se va a comenzar a corregir esto y cómo vamos a generar una buena convivencia? También en las diferentes reuniones, actividades comunitarias que estamos realizando junto con la administración municipal, encuentros comunitarios y todo tipo de reunión de cualquier especialidad de la policía, vamos a comenzar a tocar este tema. También están abiertas las líneas y obviamente tenemos todo el espacio necesario en el distrito de policía, en la estación de policía para que todo ciudadano se acerque, si quiere bien, para que nosotros le expliquemos cómo es el Código Nacional de Policía. Ya también se está vendiendo en algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de Bogotá y obviamente en los medios tecnológicos como el internet se consigue ya el código total, el código completo y es importante que los ciudadanos lo analicen, lo lean. Son 243 artículos muy fáciles de leer, no es algo muy grande, pero tiene un impacto muy grande y va a ser muy positivo para la sana convivencia de las ciudades, de los pueblos, de los municipios del país y obviamente aquí San Gil no será la sección con el buen ejemplo que van a tener los sanjileños esperando así según las capacitaciones que nosotros demos para dar aplicabilidad a este código.